Cuando salí de La Habana, cual gallo, la vie que me ha visto salir sino que yo, y una linda agua cenando como un niño al flor, se vi detrás de mí que sí serió. Si a tu ventana elega una paloma, trátala con el cabello que es mi persona, cuantan a tus amores de bien de mi vida, con alas de flores que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, hay que darme tu amor. Ay, chinita conmigo, chinita, a donde vivo yo. Y una limba guachinanga como una flor, se vino detrás de mí que sí serió. Si a tu ventana elega una paloma, cuantan a tus amores de bien de mi vida, cuantan a tus amores de bien de mi vida, cuantan a tus amores de bien de mi vida, cuantan a tus amores de bien de mi vida, cuantan a tus amores de bien de mi vida, cuantan a tus amores de bien de mi vida, cuantan a tus amores de bien de mi vida, cuantan a tus amores de bien de mi vida, cuantan a tus amores de bien de mi vida, Gracias por ver el video